¡Viva el Seguro Social Campesino! ¡Viva! ¡Qué gusto! ¡Qué satisfacción inmensa poder celebrar con ustedes los 51 años de esta institución fundamental para la justicia en el campo! En Vinces, en la provincia de Los Ríos, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en la conmemoración de los 51 años de creación del Seguro Social Campesino ante la presencia de más de 10.000 afiliados y jubilados de varias provincias del país. El presidente de la República, sin dudarlo, duplicó la pensión jubilar a los afiliados del Seguro Social Campesino. Jamás vamos a perjudicar a esta institución. Todo lo contrario, la vamos a seguir fortaleciendo. En la agricultura, en la ganadería, tenemos todos un fin mayor, combatir la pobreza rural. Cuenten con este apoyo para trabajar de la mano. Tenemos previsto, hasta el 2021, reconstruir aproximadamente 221 dispensarios del Seguro Social Campesino. Y vamos a construir 80 nuevos dispensarios del Seguro Social Campesino. Porque la salud es primordial. El sector de los campesinos requiere el apoyo del Estado, requiere el apoyo del gobierno y eso está garantizado a través de las diferentes políticas de gobierno. El Seguro Social Campesino está teniendo un cambio, está mejorando. Y haremos historia y haremos un Seguro Social Campesino grande. Si queremos productos de calidad, si queremos productos sanos en nuestras mesas en las ciudades, necesitamos campesinos sanos pues y necesitamos campesinos con seguridad. Muy agradecido del Seguro Social Campesino. Luego, el segundo mandatario junto al gobernador Camilo Salinas, recorrieron el Hospital Básico Nicolás Coto Infante, con el propósito de verificar la calidad de los servicios, atención y estado de la infraestructura de esta casa de salud. Es un honor contar con la visita del señor vicepresidente. Nos entusiasma y nos motiva a seguir adelante, dando una atención con calidad y calidez a los usuarios. Yo estoy muy agradecida acá con el hospital, lo del gobierno, porque de verdad nos beneficia a nosotros y a nuestro bebé. El servicio es muy bueno, sí nos atienden muy bien.